Te pones en relación a lo de Punta Arenas y lo de Pérez, a lo de Santos se está sumando. Santos, ¿sabes cómo agrazarían los empates en este momento? Al final de cuentas también me parece que hay un cierto halo de honestidad. No sé si lo han hecho para afuera, pero para dentro de Pérez decir, bueno, mientras sumemos y lo de abajo no, nuestra batalla está por evitar el descenso. Al menos hasta diciembre y ver cómo quedamos lo más lejos posible de la última posición en la tabla acumulada. Y cuando vos tenés honestidad en los objetivos, empezás a trabajar los partidos diferentes. Porque también Pérez podría soltar amarras en algunos momentos, yendo a buscar desbocadamente victorias que no le corresponden, o al menos no necesita hoy, y perder partidos. Pero bueno, cuando vos empezás a no perder, a no perder, a no perder, empezás a generar ciertos cimientos de solidez que a partir de ahí en algún momento puede buscar. La realidad es que el plantel no es muy vasto tampoco. Los recursos que tiene, en algún momento, como dicen mucho acá en Costa Rica, arroz y frijoles. 4-4-2 sencillo, con algunas apreciaciones tácticas, pero tampoco locuras. Me parece que es, vamos a la parte de ordenar las cuestiones, de ser un equipo que tenga dos o tres cuestiones bien claras a desarrollar, y el resto, agruparse, ordenarse, y no permitir derrotas. Y bien Brian Segura, que anda bastante bien el portero de Pérez Oledo. Sí, tuvo un rebote que dejó que Navarro no supo concretar, que fue un poco extraño, poco ortodoxo, como le mete el puño para adelante, en una situación que al menos ameritaba las dos palmas, pero después fue uno de los bastiones. Evidentemente Brian Segura en Pérez Oledo es su terruño, ahí se siente bien, es referente, es capitán, es del lugar, punto altísimo. Antes de que se fuera a Herediano, de hecho se marcha por el buen torneo que se está teniendo en Pérez Oledo, y luego en Herediano pasó un momento en el que tuvo una lesión que lo sacó varios meses fuera de competencia, incluso tengo entendido que él estuvo jugando, no se sentía tan bien, y al final eso le termina pasando factura, y una lesión que pudo ser de mucho menos tiempo termina siendo un periodo más extenso. Bueno, aquí está Guimaraes, el técnico de la liga, conclusiones del empate frente al municipal de Pérez Oledo. No, nosotros, independientemente que tengamos esta situación a favor de estar invictos, siempre, cualquier equipo, y más cuando son locales, cualquier equipo que nos toque enfrentar dan la vida, y es normal porque están enfrentando a un rival de mucha jerarquía, jerarquía, de mucha traición, a un rival que va en primer lugar del torneo, que va con el primer tiempo ganado en Copa Centroamericana, así que está claro que todos los rivales nos van a entrar a hacer lo que intentó hacer Pérez Oledo. Lo importante acá es mantener, no es esperarnos para poder reencauzar los partidos como lo hemos estado haciendo. Y aquí está el técnico, el municipal de Pérez Oledo. Mire, he aprendido en psicología que si no te dan los halagos, pues dátelo vos, todos los días en la mañana cuando yo me levanto, el primero que miro en el espejo es Horacio, no miro a nadie más, y de vez en cuando me doy un aplauso por las cosas que he hecho con los jóvenes. Este, y yo creo que si ustedes han dado seguimiento a mi trayectoria, ahí está en Nicoya, Gustavo Muñoz, ahí está Rachid Parting, ahí está Joseph Hernández, ahí está Anthony, y hay muchos, Ryan Bolaños, entonces yo creo que le hemos dado siempre ha sido mi exigna, y de pronto también estamos trabajando acá, yo ayer estuve acá todo el día en el estadio mirando toda la liga menor y buscando jugadores que yo sé que la postre hay, y ese es mi objetivo, que a veces no traerlos de afuera, sino que de acá salgan, y por allá hay algunos, estamos tratando de ir formando centrales, que tenemos dos centrales ahí muy buenos. Digo Sports Radio. Bueno, ustedes saben que un día de estos que estábamos en programa, de hecho creo que te mencionaba, el miércoles, hablábamos mucho de las, de cómo los equipos logran sobrellevar la falta de presupuesto para armar un buen plantel, más allá de decir o de ponderar las virtudes de Horacio como técnico, y yo a Horacio Esquivel le reconozco mucho la valentía, la manera en la que busca futbolistas en muchas ocasiones, porque ahora, ahora que vos mencionabas a Jefferson, a Jefferson lo encuentra en la cancha de Siquirres, un partido de Siquirreña, y me acuerdo cuando Horacio andó por Limón, que él contaba que él se iba a Playa Bonita a buscar, a buscar futbolistas, es más, creo que ahí encuentra Steven Williams, él nos corregirá, pero creo que por ahí anda, encuentra Steven Williams, hay maneras muy creativas de buscar jugadores, y él se las ha ingeniado en muchas ocasiones para, para buscar futbolistas, porque a veces ves refuerzos de tan baja calidad en los equipos que vos decís, prefiero irme a canchas abiertas y los caras jugadores. Hay que recordar que Horacio pone a jugar regularmente como lateral izquierdo de Limón a Ryan Bolaños, 17 años, que eran Ryan Bolaños, que en aquella oportunidad yo pensé que incluso iba a llegar un poquito más arriba, pero se arriesga y los pone, y Limón jugó una temporada con un lateral izquierdo de 17 años, yo creo que, que aquí se confabulan dos cosas, el ojo y el trabajo, pero si no tenés ojo difícilmente puedes descubrirlo. Si yo pensaba esas dos, te voy a agregar una tercera, caminar, caminar y salir de la oficina, moverse del lugar donde estás y no solamente entrenar el primer equipo, sino eso, ir a ver a la liga menor, pero también caminar un barrio, caminar una playa, conversar con los lugareños, cheque quién anda bien, quién es buen jugador, voy, lo veo, después le va a dar las herramientas y le va a dar como el pulido profesional, pero desde una computadora de un escritorio difícilmente vas a encontrar futbolistas. Eso también es importante. Añado una forma más de búsqueda, si van en lanchita a Isla Chira a buscar jugadores de donde es justamente Alonso Martínez, que le está yendo muy bien también en la MLS. Metió dos el fin de semana. Metió dos anotaciones el fin de semana y así son las formas de un técnico como Horacio que si tiene que ir en lanchas y tiene que ir a buscar jugadores lo hace, que ojo, no son todos los técnicos que cumplen esa función de estratega de un primer equipo y también esa búsqueda de jugadores jóvenes que puedan refrescarte una planilla. Y bueno, pero también está la parte porque a veces como que el formador se divide, se escinde del que es un entrenador competitivo y acá se dan la mano las dos cosas porque él es un formador, él da oportunidades a jóvenes que están fuera del mapa pero también después es un entrenador muy estudioso de la parte táctica, de la parte del juego por los puntos y por plata no es que solamente se dedica a captar talento, es captar talento y además mantener a sus equipos competitivos y competentes. Lo es Hudson, lo ve en Guadalupe, le ve condiciones, lo trae, pero además lo inserta en una idea de juego que funciona para el futbolista. Esto que hablábamos antes del 4-4-2 lo pone por afuera, que corra la banda, que corra rivales, a que meta, que luche, que tal vez en otra idea no calza, pero entonces le da como ese contexto propicio para que el futbolista se desarrolle y además la confianza, la convicción, todas esas cuestiones que también son del convencimiento y no sé si tiene que ver directamente con su formación profesional de psicólogo, pero les hace creer que pueden de la mano con el herramiental futbolístico, pero también la convicción que les mete a estos chicos es impresionante. Sí, bueno, una noticia que le está dando la vuelta al mundo en este instante, la NBA comunica el fallecimiento de Dikembe Mutombo a los 58 años, hombre joven, una insignia de la NBA en una etapa maravillosa, dice Dikembe Mutombo, dice el comisionado Adam Silver, era más grande que la vida, la cancha fue uno de los mejores bloqueadores de tiros y jugadores defensivos en la historia de la NBA, fuera de la cancha puso corazón y alma en ayudar a los demás, fallece de cáncer cerebral, Dikembe Mutombo, así que una noticia que sí, impacta mucho en los Estados Unidos por ser un tipo joven, me acuerdo aquellos bloqueos impresionantes de Mutombo en esas épocas importantes y fuertes del baloncesto profesional de la NBA, así que ahí lo ahí lo lo dejamos en el tapete. Y de orden internacional también se retiró de la selección francesa Antoine Griezmann. Sí, me sorprendió. Sí, 33 años y con el mundial a menos de dos años. y dice pues no más y otro detalle es la sanción de FIFA al Diego Martínez fue en aquel famoso golpe al camarógrafo después del partido con Colombia dos partidos de suspensión a Emiliano Martínez el arquero de la selección argentina. Bueno, aquí dice Mata Pers dice me encantaría ver a don Horacio en la sub-19 o en la sub-17 y me lo borró muchacho lo estaba leyendo y me borró el mensaje Horacio debería estar en la federación selecciones menores nos coloca aquí un buen amigo es lo mismo estar dirigiendo a la selección sub-20 que ser un buen scouting No, podrían no ser excluyentes puede ser buen scouting y buen entrenador pero no es directamente lo mismo Como lo era Watson Watson también era tenía muy buen ojo y dirigía muy bien ¿Por qué Horacio no es tomado en cuenta por ningún equipo grande? Nos pone aquí Luis y sería una pregunta para los dirigentes de los equipos grandes Sí Vamos a ver deberían dejar a Tomás y quitar a Gustavo López Sí, yo voy con esa también Lo escribió Gustavo López el mensaje Vamos a ver si aquí hay varios mensajes Una pregunta respecto de la liga con París cerrando ese partido ¿Cómo vieron a Brian Oviedo? Desenganchado Le ganaron algunos duelos y no se vio también también en marca Pero voy a darle vuelta a la pregunta ¿Desde hace cuánto tiempo Brian Oviedo no muestra ser el Brian Oviedo que conocimos en su top aquella eliminatoria del 2014 aquel jugador de juvenil aquel jugador del Everton Ah, pero como dicen los chicos el prime ya pasó pero Bajemos la vara Pero ¿hace cuánto? O sea, ¿hace cuánto fue un buen partido Brian Oviedo? Y ojo, yo creo que todavía está en el momento y en edad de recuperación pero creo que va a ir poco a poco porque además Brian Oviedo viene casi de una inactividad o sea, su paso por el